Me dicen el J.P. Suen y dice... De muy chico batallando yo no lo tenía pensado lo que yo quería hacer Desde cero comenzamos, no lo niego y lo relato, en el campo trabajé Mi familia siempre va a ser mi tesoro, sus consejos guardo bien En la movida le entramos polvo blanco y marihuana, por mis manos las pasé Después anduve rondando, navegando el contrabando, pues billetes quería ver Un contacto a mí me tendía la mano al chingazo con usted Si no saben de quién hablo le mandaré un saludo con papé que aquí estamos más que al cien Alvergazo con el barbas en el jaleo nos topamos y nos llegamos a ver Para presentar el odio y de mi nombre me dicen el J.P. Soy el gordo Juan Antonio Tenorico de una línea por las narices pasé Y atentados me he salvado, con el gobierno trenzado al gatillo le jalé En al tiro me moví en la cajeta y todo marchaba muy bien De traiciones me he rodeado, chapulines se voltearon, me querían ver caer Con el dedo con el cuatro bajo tierra me querían inteligencia aplique Mi familia por mi mente me pasaba y del jale me saqué Con la gloria del de arriba señor padre que me guía me jaló pa' USA Donde los billetes verdes son tentaciones muy fuertes que todo les gusta ver Las cosas se dan en bandeja de plata derechito y ando bien Houston te está elaborando varios lujos, ya me he dado botellitas de zapé Con mujeres a mi lado solo recuerdo el pasado, aventuras que pasé Guanajuato es el estadio y de la laja desde niño me furgé